Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Ren Pedro Tu canal de videojuegos Y estamos de vuelta con la serie de Cool Fear Si, ¿os pensáis que ya había abandonado la serie? Pues no Lo que pasa que, bueno, los que estáis más cerca al canal y a mi ya sabéis que Tengo una obra delante de casa Que están todo el día dando por culo y haciendo ruido Y cuando tengo tiempo libre para grabar no puedo Porque es que se escucha todo Entonces, bueno, cuando tenga el momento para grabar, como hoy, que tiene un momentito Pues nada, me he hecho aquí una partida, la he grabado ya Y continuamos con la serie, la haremos así Ya nos falta mucho de la serie, a ver si Encuentro estos huecos así Y me meto caña Y aprovecho y grabo bastantes partidas Para tener material, pero bueno, no me enrollo más Como siempre, antes de comenzar con este nuevo capítulo Que te está poniendo una cosa muy guapa Quiero saludar A los que comentasteis el video anterior, que sois Daniel Lorenzo, saludo crack RubenPero86, abrazo Frank Yougama 1980, que pasa tío Y recarga de maná Un saludo muy grande Y nada chicos, gracias por comentar Estaré ya muerto con la serie Y vamos a este nuevo capítulo Prepárate ¡Están demasiado cerca! ¡Abra fuego! ¡Abra fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Ven con papi! ¡No me hago ya menos tío! ¡Venga va! ¡Venga que ven! Otro hijo de arriba Otro hijo de arriba Otro hijo de arriba Otro hijo de arriba Toma tío Puto bicho Mira como va Cabrón de arriba Cabrón de bicho tío A la mierda Si voy a molar Ahí no han dejado nada tío Estos cuerpecitos Cerranos Un poquito de gravecita no? De guays Por si acaso Se pone tonto Atención Vamos por aquí Atención Nada Para la pistola Sí, ya mola A ver A ver Vamos por la copeta tío Vamos con esto ¡Come on! Vamos a ir a pulebar aquí chulo ¿Qué oscuro está esto? Como no Podría haber muerto error Olet Voy a buscar la cámara Cielitica Bajalos Olé Un cadáver congelado. ¿Alguna sugerencia? Cachea el cuerpo. ¿Tienes experiencia en eso, no? A ver, muchos cadáveres hay aquí. Muchos cuerpecitos. No te voy a ver a alguien tiro. Coño, ¿eh? No se lo lleve. Mucho no sale. Vamos. ¿Qué pasa por aquí, no? ¡Hostia! Se ha movido, ¿eh? ¿Habéis visto? Uh, que esto va a salir de aquí. ¿Dónde está vivo, tío? A ver cómo es temer a área. A ver, la capitanía. Ya no está ahí. Ahora lo veremos, porque creo que nos van a balear. ¿Sabía yo? ¡Hala! ¡A cascarla! Bueno. Vamos a ver la nota de esa un momentillo. Objetos, esto como es. Y ahora esta llave a la estancia del capitán. El código de piloto de la madre deberán estar ahí. Vale, de puta madre. No me quiera dar a la estancia del capitán. Que está arriba del todo, pero no sé si está por un lado o por el otro. Bueno, ahora mirad. Paginilla. Vamos a ver, la va. Nota sobre las mutaciones. Uno de los primeros efectos de infestación por uno o más exóceros es el que la organización biológica del cuerpo receptor empieza a cambiar inmediatamente para adaptarse a las necesidades del parásito. Las víctimas no pueden dormir, ni tampoco son capaces de tener funciones cerebrales de importancia. A medida que su carne es devorada por el exócero, toman un aspecto hundido y cadavérico, a menudo marcado por extrañas protuberancias hipodérmicas. La infestación también impone un implacable programa de modificación física del receptor, que mejora la protección del parásito. Los cuerpos receptores se vuelven fuertes y resistentes a cualquier deterioro, ya que el exócero estimula lo que se podría considerar... A ver, hay que perder. Así, como una tasa de decrecimiento cancerígeno del tejido muscular. A continuo a esto. Los efectos de la mutación empiezan casi inmediatamente después de haber sido infectado. El tiempo para que aparezca la primera prueba de cambio mutagénico varía de 3 minutos a 2 horas, siendo el tiempo medio de 26 minutos. Una tercera parte de todos los sujetos mostraron una forma caída de mutación. Estos especímenes desarrollaron varias ramificaciones, principalmente en la zona de los homoplatos, capaces de realizar movimientos independientes. Cuando los diseccionamos, descubrimos que contenían órganos sensoriales, básicamente relacionados con el olfato y el oído. En algunos especímenes las ramificaciones eran primitivas y apenas llegaban a unos 7 centímetros del objeto. En otros aparecían más desarrollados. Bueno, ahora lo que me interesa es llegar al vestido del capitán y a ver si puedo grabar por el camino, porque está jodida la cosa. No tengo bastante vida, pero me da mal rollo. No tengo nada. ¡Ah! Cabrones, como esconden aquí el tema. Voy con la escopeta. Vale. Esto ya me gusta más. Escopetones se mola, ¿eh? Un colar acá se pide por más saco. Un colar acá. Vámonos. Vale. No hay que encontrar lo del capitán, tío. No hay nada en el fiambre congelado excepto las llaves de su camarote. Ahora me dirijo hacia allí. Si los códigos del piloto automático no los tiene él, ese es el mejor lugar para buscarlos. Pero ve con cuidado, o podrían matarte. Gracias por la indicación. Vale. No sé si soy por aquí o por ahí. No me acuerdo si está ahora estoy en el capitán, tío, ¿no? Será por aquí. No me acuerdo. Voy a ver a correría. Esto por suerte de acá. Seguiría ahí. No me acuerdo. Allá no vuelve el barco, tío. ¿Eh? Madre mía. Ahí en algo. En algo. No le damos a la cabeza. Tío. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Se me ha metido dentro de la habitación. Ahora atrás de malas. Me ha llevo la herida, tío. Con eso que me enchufa, tío. Está esperando allá afuera. Que se muere el cuerpo y te sigue pegando, tío. Madre mía, cabrón. Bueno. ¿Aquí si entró la herida? Ahí, ¿no? Oh, sí. Oh, sí, nena. Y ahora me falta grabar. Grabar es lo que me interesa, tío. Vale. Esto sería la guía, ¿no? No hay que tener nada, tío. Esto de aquí es... Es perrita de vuelo. ¿Qué hay? Bueno. Ah. Ah. Esa es la disponación. Oh. Pero era el hilo del capitán. Dame el cartuchito bueno. Está abierta. ¡Olé! Esto pinta bien, ¿eh? Ana, tengo el código del piloto automático. Adelante. Tres, diez, cinco... ¿Eh? ¿Lo has oído? Funciona. Voy a introducir las coordenadas de la plataforma petrolífera. Contra el teco, Ana. Vale, tengo que ir a buscar a la gitana. La rucita. Rucita, mi amor. Aquí en la puerta. Otra por esta, ¿verdad? Ana, esto se está poniendo un poco complicado. Nos veremos en la cabina del timón. No, no es seguro. Mira, el mar está muy agitado para atracar en la plataforma. ¿Qué quieres decir? La única forma de subir a bordo es escalar hasta la cofa de vigía y saltar cuando nos acerquemos. Oh, joder. Vamos a chocar contra la plataforma. Eso hará que saltemos antes, ¿no? Estás como una cabra, tía. ¿Tienes alguna idea mejor? Mierda. Te veré en la cofa de vigía. Ten cuidado y no te mates. Ole, vamos a guardar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suscríbete, vicioso. Chao. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No, 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 no.